El PAD número 2 cubre restauración de 1 a 4 piezas dentales por sólo 50.750 pesos. El PAD número 5 cubre tratamiento de conducto premolares con restauración por sólo 91.450 pesos. Y el PAD número 6 cubre tratamiento de conducto molares con restauración por sólo 100.700 pesos. La evaluación es totalmente sin costo. Cualquier duda o consulta a los teléfonos o WhatsApp más 56 22 859 6397 o al más 56 930 753 054. Se acepta todos los medios de pago. También puede abonar durante el tratamiento. Clínica Dental Jaime Berrios Santis, Victoria 588. Las delicias de Sancho o el Palacio de la Palta. Tenemos pastel de choclo todo el año. Variedad en sándwich, completos, super italianos. Y además, sábados, domingos y festivos tenemos colaciones. Un cuarto pollo asado, dos agregados, más bebida. Se acepta todos los medios de pago. Y no se olvide, no se olvide de las delicias de Sancho o el Palacio de la Palta. Sancho de la Hoz, 13685. Central Gas Abastible, distribuidor autorizado. Tenemos venta en locales, América 0825 con Chihuayante, Avenida Central 1244 en Villa Chena y Paradero 10 en Calera de Tango. Consulte a los teléfonos 22 856 3802 o al 22 859 2967. También puede llamar al teléfono 96 422 1888. No olvide mencionar a Radio Mirasol. Si necesita una atención responsable, eficaz y rápida, no dude en llamar a los teléfonos anteriormente mencionados. Central Gas Abastible, distribuidor autorizado.